¿Qué son las lesiones satélites o puntitos que pueden salir en una cirugía de melanoma sobre todo? Bueno, pacientes que ya se les hizo una cirugía para que se les resecó el tumor como lunar grande que es el melanoma y después se empieza a tener puntitos negros o lunares negros cerca de esa lesión, eso se llama lesiones satélites y esas, la mayoría de los casos quiere decir que hay metástasis, que la enfermedad está avanzando. La forma de detectarlo es con una biopsia y hacemos un análisis y ya si son muchas lesiones satélites a veces no se trata de estar haciendo una cirugía en todas, puede meditar un tratamiento sistémico, un tratamiento con algún tipo de quimioterapia o de alguna gente que va a ayudar a controlar esa enfermedad. El hecho de que haya lesiones satélites es de mal pronóstico y siempre que veas algo sospechoso después de haber tenido una cirugía así, que podrías entender que sea como una reactivación de la enfermedad acude de inmediato con un médico para que te haga los estudios pertinentes y se tome un tratamiento adecuado. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.